El mayo cordobés no comenzará este año con la cata del vino Montilla-Moriles. Ayer el Consejo Regulador lanzaba un comunicado suspendiendo un evento que estaba planificado para dentro de dos semanas en la Plaza de Toros de la Capital, pero que queda aplazado sin fecha ni formato definido para el futuro. Quizás sea más una parada técnica que una suspensión, realmente. Realmente entendemos que nuestra intención está en realizar un gran evento de promoción en Córdoba, como venimos haciendo desde hace más de 40 años, y lo que queremos ver es si el modelo que teníamos era el que nos interesaba o no. ¿Desde el punto de vista mediático? Sí. ¿Desde el punto de vista de asistencia y de éxito en la convocatoria? Por supuesto que sí. Pero realmente estaba teniendo una trascendencia en la promoción de nuestros productos. Pues quizás a lo mejor en eso teníamos que hacer una reflexión mucho más exhaustiva. La decisión fue adoptada ayer en el Pleno del Consejo y en ella también han influido aspectos económicos. La liquidación con las bodegas y lagares participantes es uno de ellos, pero también subvenciones públicas que entraban en las previsiones de la entidad, pero que todavía no han sido recibidas. Eso es un problema accesorio, que no es definitivo para la decisión que hemos tomado, pero que también es importante. Nosotros dependemos de subvenciones de la Administración y en este caso tenemos una campaña que está siendo investigada por la Junta de Alucía. No hay ningún problema. Con este contexto el Consejo Regulador se da un plazo de reflexión para diseñar un modelo de cata del vino que cumpla sobre todo con el fin último del evento que no es otro que promocionar los productos que se elaboran en Montilla Moriles. Tres son las incógnitas principales que tendrá que despejar la comisión creada en el seno de la entidad para trazar los objetivos fundamentales a cumplir. La primera de ellas es la fecha idónea para la celebración de la cata. La segunda es la ubicación definitiva que se dará a este evento y la última el modelo a implantar. Se baraja incluso la posibilidad de retomarla este mismo año durante el próximo otoño, mejorando los objetivos de promoción con los que nació hace cuatro décadas.